En 20 minutos se termina todo. Robertson, Oxley-Chamberlain. Money. Ha llegado bien al juego del contrario. En papel. Abaixa Ibaix que se comió un abundo. Y empacó el PSG. Final todavía. El ganador. Y termina venciendo el arquero con un disparo medidito. El arquero estaba adelantado. Jugadores que levantan la cabeza. Pelotita al pie. No tuvo ninguna dificultad de pasársela por encima. La dirección técnica del equipo. Y termina por encima.